He hecho paz, ha venido el Señor, a traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está. Y que en la parte central tiene un Cristo, si tiene un Cristo ese lazo. Si no en la parte central, ahí tiene una cruz, pues Cristo, Cristo Jesús es el que une los matrimonios. Si falta Cristo Jesús en los matrimonios, no los matrimonios van a la ruina. En este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como hijo y propiedad tuya. Amén. 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 Ahora sí ya pueden apagar sus velitas y les voy a entregar su boleta a los que... Ah, de esto les iba a explicar, ¿verdad? Les iba a explicar. Amén. 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 Por amor. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Avanzón Ustedes como saben de San José Launa delegado del barrio de Badalupe Cascalo Nindo Q1 La policía, la policía, la policía, la policía de los vecinos. Como para la policía, si fuera a la policía. Señor delegado, como los padres del barrio, yo le dije, mi corona, mi tocco, lo hago del mundo. Yo cuando mi papi chico, yo ahora a mi hijo, El señor delegado está como testigo, como un visitante. El señor comisario, el delegado principal. El señor comisario, el delegado principal. El señor comisario, el señor comisario principal. El señor comisario, el señor. La relación de los jóvenes que se encuentran en el Bartimoré, Mérida, cooperaron la fiesta de la Virgen de la Soledad que festeja 11 y 12 de mayo de 2016 y son los siguientes. Este para la Delegación Municipal. 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 La relación entre 30 y 30 compañeros que están en cooperación. La relación entre 30 y 30 compañeros que están en cooperación. La relación entre 30 y 30 compañeros que están en cooperación. La relación entre 30 compañeros y más gente y más gente. de San José la Una, del barrio de Guadalupe. Nosotros somos hombres pecadores. El mundo es pecador. Solamente la Virgen de la Soledad. Nosotros somos santa bendición. Nosotros somos santa bendición. Nosotros somos Estados Unidos. Nosotros somos santa bendición. Nosotros somos santa bendición. Los trabajos están colaborando es un sonido del barrio de la Soledad. Los autores con nosotros dorados. Comprbrar los apoyos que proporızan los delegados de la Soledad. Las gracias amaciocada bendición. Es una madre DIEZ! Yo yote también, yo yote los esc الله, yo yote, yo yote. Negro luego hay corona donde quitan los argentinos de película se hablan de Estados Unidos. Se hablan de nosotros todos los apoyos. Ahora la vicepresidente. Después del住o, se ha choses al cał victims. Pero una pequeña compañía tiene una knapp para las familias. Los bebés tienen resaltar la casca que se salgan. Después del住o, está para la чтоб a vosotros. en Guatemala, Estados Unidos. Un plato. Para la Virgen de la Soledad. Delegado de la Soledad. La Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad. El secretario municipal. CMM. Aseg placing design Para el Salcedad En군. Los coches. La Virgen de la Soledad 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 y ya no me noté dos no me da bíjala ya no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.